De la montaña Es una honda pena que llevo dentro de un amor que se fue y que no ha vuelto De un amor que se fue y que no ha vuelto Se fue, se fue, se fue sin decir nada Como se va una noche sola y callada Y yo quedé tan solo en mi morada Esperando su amor que regresara Esperando su amor que regresara De la montaña vengo con mi tristeza Arrastrando un dolor que mi tormento Es una honda pena que llevo dentro de un amor que se fue y que no ha vuelto Se fue, se fue, se fue sin decir nada Como se va una noche sola y callada Y yo quedé tan solo en mi morada Esperando su amor que regresara Esperando su amor que regresara Ella se fue, se fue, se fue sin decir nada Y yo quedé, y yo quedé, esperando que regresara Ella se fue, ella se fue, ella se fue sin decir nada Y yo quedé, y yo quedé esperando que regresara Ella se fue, ella se fue, ella se fue sin decir nada Se fue, se fue, se fue como la noche sola y callada Ella se fue, ella se fue, ella se fue sin decir nada Ella se fue, 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 ella